Ser mujer es delito, llorona con sanción bien definida Te agarran cuatro canallas, llorona, y te arrebatan la vida Desde la frontera norte, llorona, hasta la frontera sur Hay un reguero de huesos, llorona, que una vez fueron tú Ay, de mí llorona, llorona descuartizada Hoy muchos miles de nombres, llorona, se juntan en tu mirada Serán los hombres del narco, llorona, será el marido celoso Será el sistema completo, llorona, el que te entierra en un foso No hay vida en un foso No hay vigilancia ninguna, llorona, que cuide tu integridad No hay ministerios ni jueces, llorona, que castiguen la maldad Ay, de mí llorona, alumna con su mochila Artista o ama de casa, llorona, empleada de la maquila Desde que tienes seis años, llorona, hasta que te vuelves vieja El riesgo de que te maten, llorona, ni te olvida, ni te deja Dicen que por ser mujer, llorona, por ser joven y bonita Tienen derecho a tirarte, llorona, en una loma maldita Ay, de mí llorona, mi niñita mexiquense Te fuiste para la escuela, llorona, y te encontré en el forense Quieren matarte de noche, llorona, quieren matarte de día Te matan los delincuentes, llorona, te mata la policía Por los caminos del campo, llorona, y también de la ciudad Siempre acaban tus verdugos, llorona, cubiertos de impunidad Ay, de mí llorona, llorona, cuando tendré la noticia Que ante los feminicidios, llorona, empiece a aplicar justicia Ah, 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 ah Gracias.